Buenos días, os dice una niña que está medio desnucada en la sillita del coche Qué lástima Pero se ha quedado fritita, se le está quedando, la boca se quita del aire acondicionado Ya mismo le toca comer En dos kilómetros, toma la salida 46 en dirección a Castellón Hola, en dos kilómetros hay que salir Pues bueno, que estamos aquí en el coche Y que estamos llegando a Castellón, si no lo habéis escuchado por el GPS estamos llegando Porque tenemos una reserva en Dublin House Castellón O sea que es un restaurante que hace unas hamburguesas buenísimas Y vamos a ir a probarlo, que por cierto en el coche de detrás, no sé si se puede ver Va mi cuñada y mi sobrina, mi cuñado y mi sobrino, van los cuatro Hoy vamos a ir acompañados Y nada, que tenemos muchísimas ganas de ir ahí A la derecha para tomar la salida 46 en dirección a Castellón, norte Castellón, norte Y nada, que tenemos muchas ganas de ir Hoy voy de estreno, que ya me he puesto la camisa esta naranja Y un pantalón cortito también nuevo, pero no sé, no sé, no estoy yo muy convencida con los pantalones cortos Aunque bueno, estos no son cortos, cortos del todo Así que nada, que estamos llegando y vamos a ir primero a tomar algo Porque a esta niña le va a tocar comer, a mi sobrino también le va a tocar comer Y luego así iremos a la hamburguesería, que os voy a grabar los platos ¿Por qué? O sea, eso tiene que estar Es que ya solo de pensarlo Se me derrite, se me cae la baba Solo de pensarlo Y luego de ir a la hamburguesería vamos a ir al centro comercial Porque seguro que caerá algo Para mí no, ¿eh? Para mí no, porque tengo un pedido pendiente de una colaboración Que nos pongo que llegara esta semana Pero sí que, acuérdate que tienes que salir Sí, 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 métete hacia la derecha que está súper mal indicado esto Si no, nos tenemos que ir hacia Benicassim ya Y nada, que mi marido sé que se quiere mirar algo Unas bermudas, una camisetita y tal Y para la niña igual si veo algo en el primar ya de cara a septiembre Así de pantaloncito, camisetitas de manguita corta de la talla 6-9 Pues igual ya se lo cojo Y nada, que ya estamos por aquí Así que nos vemos en un ratito ¡Suscríbete al canal! 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 Bienvenido Soberinador, es la cienpa de la ilusión, yo de este camino a fin. Bienvenido Soberinador, corazón es nuestra canción. Bienvenido Soberinador, todo un mundo de color, fantasía y emoción. Bienvenido Soberinador, es la cienpa de la ilusión, yo de este camino a fin. Bienvenido Soberinador, es la cienpa de la ilusión, yo de este camino a fin. Bienvenido Soberinador, es la cienpa de la ilusión, yo de este camino a fin. Bienvenido Soberinador, es la cienpa de la ilusión, yo de este camino a fin. Bienvenido Soberinador, es la cienpa de la ilusión, yo de este camino a fin. Bienvenido Soberinador, es la cienpa de la ilusión, yo de este camino a fin. Bienvenido Soberinador, es la cienpa de la ilusión, yo de este camino a fin. Bienvenido Soberinador, es la cienpa de la ilusión. Bienvenido Soberinador, es la cienpa de la ilusión, yo de este camino a fin. Bienvenido Soberinador, es la cienpa de la ilusión, yo de este camino a fin. ¡Ahem! ¡I'm picking through the talk box! ¡I had a map in here! ¡The driver's door doesn't lock! ¡I bought the car my junior year! ¡There's candy in my backpack! ¡And you can pick our soundtrack!